Milgarijo, Liga no es Gentiletti, atención, Milgarijo, Gentiletti, Milgarijo, el pelotazo de Torales. Se da cuenta que Torales cruzando la mitad de la cancha es bueno de verdad. Señoras y señores, se vuelve a salvar San Lorenzo. Mucho mejor, pero mucho mejor el conjunto paraguayo. Parece el conjunto templado, el que tiene los jugadores con más experiencia. Lo domina totalmente a San Lorenzo, lo tiene confundido, lo tiene contra las cuerdas. Este remate de Torales, una pelota que parece que se mete en el ángulo. Desconcertado el equipo de Bausa, no puede llegar al arco de Don. Gana Torales. El público de San Lorenzo advierte que no se...